¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World Alive! Yo soy Fritopía y esto es Fritopía Go. ¿Qué traemos hoy, fritonianos? Traemos el Iprisful 2021. ¿Contra quién? Pues contra un pedazo de Dodo. El King Dodo, le digo yo. Se llama Golpe Bromista, fritonianos. Si es una barbaridad de bicharraco, lo que vamos a obtener van a ser un emojino o una placa. Que sería una plaquita conmemorando el Día del Iprisful. Una cantidad de 397 puntos de ADN épico y de raros, 626. Más o menos sería lo mismo. Sería lo mismo de siempre. Golpe Bromista. Vamos a darle caña a Mirad el Dodo este de las narices, que sería el King Dodo. A partir de ahora, King Dodo. Mirad la cantidad de vida que tiene. 18.232 puntos en salud. 2.506 puntos en ataque. 126 en velocidad. 0% en blindaje. 50% de crítico. Tiene golpe malicioso. Esto es Purifica. Ataca al enemigo del Dodo. Y elimina escudos. Esto es ataque. Revienta escudos. Fretonianos y va a golpear un golpe de 2.506. 1 por 1. Impacto. Sería, ¿no? Que sea regreso grotesco. Purifica vulnerabilidad. Ataca al enemigo del Dodo. Elimina provocación. Elimina escudos. Y va a ser de un daño de 1.5. Sella destinos. Todo poderoso. Purifica el daño recibido. Y la reducción de la probabilidad del golpe crítico. Aumenta el daño de un 50%. Y la probabilidad de crítico. Un 30%. Dura 2 ataques. Y dura 4 turnazos. Implacables. Recarga en 2. Picotazo doloroso. ¿No? 2 doloroso. Ataca al enemigo del Dodo. Elimina el camuflaje. Esquivar. Escudos. Esto sería 1 por 2. Y esto, ¿qué más? Ataque a través del blindaje. 50% de escudos. Dura 4 turnos. Y dura 1 turno, ¿no? Si dura 4 ataques. Dura 1 turno. Y recuerda... Pero se recuerda toda la vida. Recarga en 1. O sea, recarga en 1. 2 y retraso en 1. Y contra extinción. Pues sería Dodo todopoderoso. Aumenta el daño de un 15% durante 30 ataques. Y dura 15 turnazos inolvidables, ¿no? Tiene una serie de resistencias. Que sería el aturdimiento, 80%. A la provocación, 100%. Al desgarro, 50%. Al daño de gradual, 65%. Vulnerable, 65%. Y reducción de velocidad, 50%. Una auténtica barbaridad. Pues este sería el planteamiento que tenemos contra el King Dodo. Una barbaridad. Vamos a usar al Tricosaurus, Morten Rex, Erlidominus y Machina Pilitor. Fretonianos, he de deciros que voy a usar a mi Team Alpha, ¿vale? Va a ser el Team Alpha. Ya veremos si ganamos. Es mucha vida. Esperemos sobrevivir. Al menos tenemos bastante velocidad. De hecho, creo recordar que no había ningún bufo en velocidad que hiciera que este bicharraco se pusiera por delante de nosotros en velocidad. Así que igual sacarle al Morten Rex de primeras no sería mal augurrio, ¿no, Fritonianos? Vamos a sacar al Morten Rex para quitar una barbaridad de vida. Y sale el Dodo Todopoderoso, ¿no? Dodo Todopoderoso. Mirad qué pedazo de Dodo. Qué miedo que da, Fritonianos. Qué miedo que da. Vamos a tirarle a nosotros un impacto encarnizado. Tenemos más velocidad que él. Con un criticazo lo dejamos con 3.271 puntos. Este bicharraco en principio no tendría un golpe O si tiene golpes fritonianos No, se hace un buffo en ataque Va a hacer regreso grotesco Que es cuanto quita esto Me va a dejar con 672 Creo que no tiene ninguna carga Ni nada de eso por el estilo Así que vamos a tirarle nosotros Una devastación Que con esto lo dejaríamos con otro criptico Lo dejamos con 600 6.656 El Morten Rex Para esto es una auténtica barbaridad Ahora mismo Este bicharraco tener en mucho cuidado Porque es una máquina tremenda de golpear Este animalito creo que no tiene blindaje Por lo que ir por ejemplo a tirarle Podríamos hacer un impactito anulador Y aguantaríamos El Erlidominus le haría bastante bastante daño Este bicho no es difícil O sea con los bichos que llevo yo Con los bichos que llevo yo no es difícil El crítico sería un 50% Vamos a sacarle al Erlidominus Le sacamos al Erlidominus Que al no tener blindaje O sea el golpe que se va a comer Va a ser bastante bestia Vamos a tirarle una Devastación Que como lo dejaríamos Con un criptico lo dejamos con 391 Que está súper hecho O sea esto es la guerra de la velocidad pura y dura ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer fritoniano? ¿Va a hacer aumento en velocidad? ¿Va a hacer sella destinos? Eso que narices hace fritonianos Pero este bicharraco se acaba de suicidar Porque yo ahora voy a hacer esto Y me lo voy a cargar El dodo este para nada Es complicado Con el equipo Con el equipo que yo Como ha caído Os ha caído He hecho un pavo redondo Un exitazo Aquí en Fritopiago Usando al Morten Rex Para cascar Un daño de 1,5 Y un daño de x2 Y luego el Erlidominus Ya habéis visto lo que ha hecho ¿No? Una auténtica barbaridad Mi equipo alfa lo ha abordado Vamos a abrir esta pedazo de incubadora Del bonito Que se nos viene La pedazo de insignia De esta bufona ¿No? Del April's Full Que maravilla ¿No? Lo hemos hecho muy rápido Es que hay músculo Hay músculo 11.250 monedazas Irritator generación 2 2.495 Purusaurus generación 2 3.997 ¿Qué más nos van a dar? Monolophosaurus 518 Megalosaurus 145 Nos vendría la tanda de picosa Ahora que se ve por un lado El Purutaurus 234 Y ¿Qué nos vendría más? Indominus Rex generación 2 Pues fritonianos A mí no me han dado Nada de ADN No me han dado nada de ADN Fritonianos De dodo Ni de narices Nada Que no me han dado nada Fritonianos Supongo yo que saldrán En libertad Porque por aquí Justamente que me he venido En mi cochecito A hacer la ride O sea esto El portal Pues no hay nada más Si hay alguna novedad O alguna historia En relación con el dodo Lo cambiaremos De hecho Como hemos terminado Esta pedazo de batalla Nos vamos a meter En mi perfil Y vamos a cambiar La insignia Porque esta insignia Nos la hemos ganado A pulso Lo vamos a colocar Con esto Como que ya hemos hecho Al pedazo de dodo Vale fritonianos Cualquier novedad Que haya en Jurassic World Alive No os preocupéis Que le iré subiendo vídeos Hoy va a ser Vídeos de Jurassic World Alive Para el tema del dodo Si os ha molado Este pedazo de vídeo Para saber un poquito La dinámica que tiene Que la dinámica de esto Es tener más velocidad Es tener más velocidad Que el dodo Vale Vais con más velocidad Que él Y lo tumbáis Porque cascáis Dos golpes Con el Morten Rex Lo dejáis pulverizado Luego sacáis Al Eridominus Por ejemplo Que tampoco Es que no recibió Ni un solo golpe Por parte del dodo Y luego rematáis Con otro más rápido Con un Speeder Pues lo dejáis pulverizado Si os ha molado Este pedazo de vídeo ¿No está la incubadora del dodo? Aquí está Si os ha molado Este pedazo de vídeo Para conocer un poquito Cómo tumbar a este dodo grotesco A este King dodo ¿No? De una manera brutal Con un pedazo de equipo alfa Like Suscripción al canal Si aún no lo estáis Y seguidme por mis redes sociales Twitter, Discord, Facebook E Instagram Ahí sube todo el contenido del canal Para que no os perdáis Nada de lo que acaece Este maravilloso muñeño Y ahora sí What Alive Y también The Crash on the Run Que estoy metiendo una caña Al juego tremenda Que tengáis mucha suerte Con golpe bromista Y por supuesto Habrá más vídeos Si hay nuevas En cuanto al día del April Fool ¿No? Algún vídeo puede ser Que haya de más Si sale alguna incubadora Cerca Que pueda observar Que tengáis suerte Fritonianos